¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Motorola One Fusion. Una de las propuestas más completas y más recientes de la marca, que en este caso segmentamos los mejores puntos de este equipo. Así que sin más que decir, ¡empezamos! ¡Muy bien! El primer punto, por supuesto muy importante, la batería. En este caso contamos con 5000 mAh con carga rápida. Para ser muy honesto, creo que es una de sus mejores características de este equipo. Realmente te va a durar muchísimo la batería. Así que si estás considerando un equipo que pueda permitirte tener una jornada bastante amplia en la autonomía, esta es la opción. Y bien, el siguiente punto y por supuesto muy importante es el rendimiento. Contamos con el procesador Snapdragon 710 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Para ser muy honesto, la verdad es que se mueve bastante bien. Sabemos de antemano que Motorola procura tener dispositivos muy fluidos y en este caso no es la excepción. La verdad es que se mueve perfectamente y podrás correr algunos juegos pesados. Obviamente también no te esperes un rendimiento de un gama alta. Muy bien, el siguiente punto son las cámaras. En este caso encontramos una configuración de cuatro lentes. El lente principal es de 48 megapíxeles, que para ser honesto está bastante bien y el nivel de detalle me gustó muchísimo. El segundo lente es de 8 megapíxeles para el gran angular. El tercer lente es de 5 megapíxeles para el modo macro. Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles para el modo profundidad. En este caso, esta combinación de lentes te dan resultados bastante correctos, aceptables para el tipo de segmentos que nos encontramos en este equipo. La verdad es que me gustó muchísimo. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. No les voy a mentir, no es la mejor del mercado, pero la verdad es que se defiende bastante bien para las redes sociales. Pasemos con el último punto y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,999 pesos mexicanos. Un precio bastante accesible por todos los dispositivos que se encuentran dentro de su gama. Y sí, quizá no es el equipo con mejores características del mercado, pero creo que se defiende bastante bien. La verdad es que te dará una experiencia aceptable. Y no sé, a ustedes la verdad es que me gustó mucho. Y si algunos me preguntaran qué compra el Motorola One Fusion o el Motorola One Fusion Plus, sin duda alguna me iría por el Plus, pero creo que si estás un corto de presupuesto, esta es la opción. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este rápido video donde analizamos los mejores puntos de este equipo. Y pues nada, no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. Hasta luego.